Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx y encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram y la versión impresa tu diario a vivir. El compromiso de limpiar el Ayuntamiento de Tuxtla de Aviadores no se ha cumplido del todo. Hay personas que no se saben dónde están, pero siguen cobrando. Tal es el caso de cinco funcionarios asignados a la Secretaría General y comisionados a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero no se encuentran apoyando en ambos lugares. Así lo confirmó el regidor Francisco Rojas Toledo. Paco Rojas indicó que en asuntos generales de la sesión de Cabildo de este miércoles 31 de octubre, que este día sacó su pasaporte en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Donde se enteró que habían cinco personas que apoyaban, pero que actualmente llegan tres de forma irregular. Indicó que la preocupación de los funcionarios federales es que se avecina el mes de diciembre, donde la carga de trabajo se duplica y requieren del apoyo que ofreció dar el Ayuntamiento, pero que en la práctica no se cumple. El secretario general, Aquiles Espinosa García, dijo que en efecto los cinco comisionados están asignados a la Secretaría General y que van a verificar si están trabajando o no, porque aviadores no lo vamos a permitir. El Esmapa podrá adquirir tres bombas con los seis millones de pesos que autorizó el Cabildo Tustleco, aunque el recurso total requerido es del doble. El alcalde Carlos Morales pidió el voto para agilizar la transferencia del recurso extraordinario gestionado ante la Secretaría de Hacienda por una situación de riesgo. Las cinco bombas de Ciudad del Agua están deterioradas, trabajan 24 horas a veces, tienen una vida útil de 20% de potencia, con más gasto de energía que bombeo de agua, aclaró. El presidente municipal le encargó al regidor Hugo de Jesús Roblero Catalán que esté pendiente de este proceso. Por su parte, el regidor aludido puntualizó que este financiamiento es parcial del proyecto, pues el Esmapa requiere de 12 millones 218 mil pesos en total. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín Alegría. Aunque desde 1560 se tienen los primeros registros de la instalación de altares en Tuxtla Gutiérrez para conmemorar el Día de Todos los Santos este primero de noviembre y el Día de Muertos el 2 del mismo mes, las tradiciones de la calabacita tía en la ciudad están a punto de morirse por la falta de difusión entre la misma población, puntualizó el cronista oficial de la capital José Luis Castro Aguilar. Venid, chalucas, a comer y a beber, no seas flojo, y de ahí fue, chaluca. ¿A qué horas vas a venir? Son algunas de las palabras que se utilizaban anteriormente para implorar que las almas de las personas fallecidas llegaran a sus casas terrenales. Aunque se trata de una fecha que es especial para todo el territorio nacional desde la conquista española de 1524 al 1528 y que se confirmó con la colonización hasta 1560, en la actualidad los niños ya no esperan recibir la calabacita en los hogares, ellos esperan otra cosa, agrega el cronista. Anteriormente la población en los hogares se entregaba a los niños que salían disfrazados de distintos personajes, cañas, naranjas o manzanas. La dinámica ahora cambió, porque en vez de pedir las frutas esto se intercambia por dinero. No se tiene registro de en qué fecha comenzó a tener más auge esta forma de pedir calabacita en la ciudad, situación que también se repite en otras zonas de Chiapas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Con motivo del Día de Muertos, el Sistema Municipal de Protección Civil en Tuzla Gutiérrez desplegará un operativo con una fuerza de tarea de 400 personas para garantizar la seguridad y salud de los asistentes a los camposantos municipales y ejidales de la capital chiapaneca. Habrá cierres viales y ley seca en los alrededores, confirmó la Secretaria de Protección Civil Municipal, Elizabeth Hernández Borges. Hernández Borges agregó que contarán con un total de 100 vehículos, entre ambulancias, motos y patrullas, que estarán al pendiente de la población los días 1 y 2 de noviembre. Subrayó que habrá ley seca en establecimientos y puntos de venta alrededor de los panteones municipales. También se restringirá el acceso de alcohol a los camposantos, así como el ingreso de armas de fuego o punzocortantes. Sobre los cierres viales, confirmó que en el Panteón Municipal estarán bloqueadas la 4ª y 9ª Sur, ambas de 8ª a la 12ª Oriente. Las opciones para circular son la 7ª y 13ª Oriente. En el Panteón San Marcos, el cierre tradicional será sobre la avenida Concretera y la calle Chalma en la misión. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín, Alegría. La flor de Cempasúchil, que es conocida en el país como la flor de los 20 pétalos, sirve en esa temporada principalmente para adornar los altares y las tumbas de los panteones dentro del marco del Día de Muertos que se celebra cada 2 de noviembre. Una tradición que persiste, y el uso de esta sirve para guiar el camino de los fieles difuntos. En Chiapas, uno de los lugares en donde abunda la producción es en las colonias de Chiapas de Corzo, sobre todo en las que se encuentran al margen del río. Una de ellas es América Libre, enclavada a 20 minutos de la capital del estado, en donde por hectárea se obtienen un promedio de 12.000 flores de nolivé o nulivé, como es conocida en la región. Al menos yo tengo un cuarto de hectárea y recogemos por la regular 3.000 flores en la temporada, señaló don Fernando Vázquez Gómez, pequeño productor de este municipio, junto a su madre, doña Estela Vázquez, expresó que la planta la siembran en el mes de julio y agosto en su traspatio, para luego trasplantarlas en una pequeña parcela. Esperan por lo menos dos meses para poder cosecharla. A orilla de carretera, en donde mantienen un puesto de venta, explicó que para el Día de Muertos no solamente esta flor es demandada, también existe la flor de seda, que sirve también para adornar las ofrendas del Día de Muertos. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. La exposición gratuita a la Reina Roja extendió su permanencia en el Museo Regional de Chiapas hasta el próximo 5 de noviembre. Así lo informó el director del Museo, Valente Molina, quien explicó que gracias a la afluencia se acordó con autoridades del INA a ampliar el periodo de la exposición gratuita. Dijo que además de la Reina Roja, se exponen piezas prehispánicas de diferentes culturas, particularmente del contexto maya. La Reina Roja fue esposa de Rey Pacal, el Grande, y es considerada una mujer muy poderosa por su conocimiento en la política y las artes del ocultismo. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. La Comisión Nacional del Agua en Chiapas, Conagua, indicó que para este 1 y 2 de noviembre prevalecerán condiciones de lluvias fuertes por el Frente Frío número 8. Al respecto, Rodrigo Guadalupe Paredes destacó que se podrán generar un incremento de temperaturas para este jueves debido a que los vientos del este originarán un efecto de surada, pero puede haber un cambio contrastante para el viernes por el ingreso de un nuevo Frente Frío de la temporada que facilitaría nublados y vientos. Ante ello, indicó que para el jueves por la tarde se esperan precipitaciones en la región norte del estado de 25 a 50 milímetros y para el fin de semana se espera un cambio importante en las condiciones por la aproximación del Frente Frío hacia el sur de México. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Locatarios del mercado San Pedro y vecinos de la colonia San Pedro Progresivo se manifestaron frente al Congreso del Estado para exigir la liberación de Amin de Jesús Gómez Centeno, acusado injustamente de despojo. Exigieron alto al intento de desalojo y a la corrupción por parte de prestanombres que intentan quitarles el espacio asignado desde hace 10 años, donde trabajan honestamente. Noemí Navarro López, presidenta de la Asociación de Mercados Unidos y Comercios Establecidos, indicó que han solicitado una mesa de trabajo con el Edil Carlos Morales y no los atiende. Si es que ya basta, dijimos. El primero de julio dijimos los chiapanecos y todos los mexicanos. Basta de corruptos. Se indicó a Sandra Fabiola Vilchis Hernández, exfuncionaria del Ayuntamiento Capitalino y Prestanombre, quien dice ser la dueña, pero no lo comprueba con documentos. Forma parte de una asociación en donde el presidente de la citada asociación es Felipe Granda. Con la amenaza de desalojo afectarían a unas 50 familias agremiadas al FETECH. Hermila Vázquez Hernández recalcó la exigencia de liberación inmediata de Amíndez Jesús Gómez Centeno, acusado de despojo. Él no es, es una persona, es un ciudadano de la colonia que ha defendido los intereses de la colonia, pero él no tiene nada que ver, no es comité, no es nada. ¿Por qué les exigir? Exigimos la libertad inmediata porque no es posible que los asesinos estén libres y los inocentes estén en la cárcel. Recordó que los hostigantes del 2015 cuando quisieron quitarles el salón de uso múltiples. Finalmente indicaron que este es un asunto político y social, no entre particulares. En la Cámara, Marcos Osorio, reportero Avisaín Alegría, para Noticias al Momento de Cuarto Poder. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadán informó que este 1 de noviembre finaliza el periodo de solicitudes para el registro de candidaturas para el proceso electoral extraordinario, que se llevará a cabo en 10 municipios de Chiapas el próximo 25 de noviembre. De acuerdo con el calendario electoral, la siguiente etapa es que del 5 al 6 de noviembre el Consejo General emitirá su aprobación de las candidaturas. Un día después, el 7 de noviembre, comenzará el periodo de campañas y finalizará el 21 del mismo mes. Posteriormente, del 22 al 24 de noviembre, estará activa la veda electoral para dar paso a las votaciones extraordinarias. Es importante señalar que, una de las preocupaciones que tiene el órgano local es el tema del presupuesto, toda vez que las autoridades estatales no han entregado los 19 millones de pesos que se solicitaron para cumplir con todas las actividades. Los presidentes municipales que resulten electos entrarán en funciones a partir del 1 de enero del 2019. En los municipios donde se declaró nulidad electoral en estos momentos, se trabaja con consejos municipales para que no exista vacío de poder. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, rellazó que la soberanía nacional esté en riesgo por el éxodo de migrantes centroamericanos al país, a quienes no ve como criminales, pero sí pide respeto a las leyes. Por el contrario, detalló que el gobierno mexicano tiene un monto aproximado de 80 millones de pesos para empleo temporal, amén de una cantidad superior a través de la ayuda humanitaria que les proporciona en materia de salud, programas sociales, desarrollo territorial, humano y fondo de desastres naturales, Fonden. Además, el funcionario federal aseveró que no existe por parte de la Policía Federal armamento que tenga balas de goma como proyectil usable. No existe, no existe una compra ni siquiera en esa dirección. Con información e imágenes de Notimex para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y la versión impresa, tu diario a vivir.